Y así cuando uno se pone a pensar en las lejanías y en las cercanías que tiene con su pueblo, con mi pueblo, con el pueblo de ustedes, con la paz, como le digo cariñosamente, mucha gente me resombra porque dice que desde el 1959 y es verdad, la paz es ciudad, pero ahí me gusta decirle pueblo. Y dentro del pueblo me gusta siempre recorrer en los recuerdos y muchas veces también lo hago en la realidad, el barrio llamado El Corralón, creo que le pusimos nosotros el barrio El Corralón, no sé si existe en un nomenclator de la paz o en los lugares de la paz. El Corralón es un barrio que evidentemente lleva su nombre porque está ahí el Corralón Municipal de la paz, sobre la calle Victoria, ahora Enrique Herro. Y al lado del Corralón, había un campito, un campito muy original porque era donde la Ute en aquel tiempo que estaba poniendo todas las columnas en la paz y sacando las columnas, estaba poniendo las columnas de hormigón y estaba sacando las columnas de madera, ahí dejaba las columnas sobre un costado del campito ese. Entonces, a ese campito se le puso como, campito las columnas, y en ese campito nosotros, los gurises, los gurises de aquella época, estoy hablando de la mitad de la década del 50 hacia el 60, hacia los comienzos del 60, ahí jugamos al fútbol. Entonces, teníamos una barra que era la barra del campito, de la columna y la barra del Corralón, que era la calle Victoria, la calle Unión, que después se llamó Andreón, y después la calle Montevideo, por ahí eran las calles esas, porque después cambiaron de nombre, una se llama Andreón, otra Rosa Gifuli, y bueno, y había una barra ahí, había una barra de gurises, que éramos todos vecinos, y que además concurríamos todos a la escuela, algunos a la escuela de la mañana, a la 107 en aquel tiempo, y otros a la escuela de la tarde, a la 108. Pero a las 5 de la tarde, o a las 5 y cuarto, era religión, arrancar todo el mundo para el campito de las columnas. El campito de las columnas se vestía de, bueno, de fiesta, con gurises que algunos jugaban con pargatas, pargatas, otros jugaban con zapatillas rancheras, otros jugaban a patas, en patas, descalzos, y los más, los más afortunados a veces vestían algún zapato parecido a un zapato de fútbol. Y ahí se armaban los picados, como dicen muchos, los partidos de fútbol entre la gente. Siempre había algún dueño de la pelota, se venía la pelota cuando se enojaba, iba perdiendo a los demás, se llevaba la pelota y terminaba el partido. Pero los partidos ahí eran, eran de esos de atardecidas, siempre se sentía el grito de, de las madres, que llamaba alguno, Carlito, Chiquito, Venano, bueno, eran los nombres y los sobrenombres de cada otro. Lo interesante de esto es que muchas veces el campito, cuando llovía, evidentemente, después el campito se embarraba y todo su gurises, digamos, el campito de las columnas, y terminábamos muy embarrados. Cuando volvíamos, recibíamos las reprimendas, y algunas veces, alguna cosa más que reprimenda, de, bueno, de nuestras madres, de nuestros padres. Una vuelta a una barra de ahí, donde yo estaba integrado también un cuarteto, era época de, bueno, de descubrimientos. Los 10, 11 años, esos, donde los budistas quieren descubrir cosas. Y siempre nuestros padres, nuestros mayores, nuestros primos mayores, o nuestros hermanos mayores, nos hablaban de, bueno, de las canteras de la paz, de los peligros de las canteras de la paz, y del arroyo, y del arroyo, que también era peligroso. Nosotros muchas veces habíamos, nos habíamos acercado a las canteras, pero siempre con, con algún mayor a la vuelta. Una tarde, en el campito de las columnas, después de sentarnos ahí, después de estar jugando un partido de fútbol, con algunos amigos resolvimos ir a investigar, hacer una investigación del arroyo. Y nosotros vivíamos, tres cuadras, al norte del arroyo, desde el campito de las columnas al arroyo, hay tres cuadras, tomando Andrión hacia abajo, hay tres cuadras. Y es un lugar que está cerca del puente del ingreso de la paz, pero que estaba en aquel momento bastante arbolado, bastante frondoso. Por ahí abajo estaba la casa de los Agastizabas, la casa vieja de los Agastizabas, y nosotros teníamos una introducción. Fuimos al arroyo, el cauce, era un cauce bastante, digo, estrecho, lo podíamos saltar, había unas piedras, caminábamos sobre las piedras, y cruzábamos a Montevideo, a lo que era el campo, un campo que había en Abayúa. Que también había una cancha de fútbol ahí, que ahí jugaba el club Rampla, me acuerdo, lo llamaba el Rampla de Abayúa. Pero que nosotros, ¿qué hicimos? Nosotros hicimos algo que, que bueno, que entre los niños, de esa edad, les parece que es bueno hacerlo. El arroyo, ¿para qué sirve? Es un cauce de agua, una corriente de agua, y nosotros tratamos de, de bueno, que esa corriente de agua nos llevara a otros mundos, y comenzamos a, a inventar la forma de navegar, por el arroyo. No teníamos embarcaciones. Entonces, con los árboles y las cañas que había alrededor, tratamos de hacer una balsa. Y esa balsa, esos cuatro grises, que ya fuimos una tarde, después fuimos, yendo casi todos los días, y ya teníamos un proyecto, un emprendimiento, porque queríamos salir a navegar, desde el arroyo, las piedras, hacia algún lado. Hicimos la balsa, al final quedó una balsa, con troncos y cañas, de bambú, que había salgado el arroyo, latamos como pudimos, con unos alambres, y bueno, estaba pronta la balsa. Creo que le pusimos, hasta un trapo blanco, alguna bandera, que creíamos, que ya estábamos pronto, para, para salir a descubrir, un mundo nuevo, como lo hicieron muchos navegantes. El asunto fue que, cuando nos subimos, los cuatro de la balsa, quedamos todos enterrados, adentro del arroyo, hasta la cintura, que era la profundidad, que tenía el arroyo. Si habrá cosas que descubrir, y si habrá proyectos para hacer. La balsa nos quedó en los sueños, y la balsa nos sigue todavía sirviendo, a muchos de esos que estábamos, para seguir haciendo proyectos, y seguir navegando, en el mundo.